y comenzamos ya con la primera secuencia del programa. Hoy lunes vamos a hablar de un tema importante, cáncer de cuello uterino. Así es, Piero. En este mes de la mujer es importante tocar estos temas. Para ello ya nos encontramos con nuestro primer invitado, nuestro ginecólogo Hermógenes Palacio. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días. Bueno, felicitarles por elegir este tema muy interesante. El cáncer y otras enfermedades hay que tomarlos en cuenta por este mes de la mujer. Para comenzar, ¿qué es el cáncer al cuello uterino? Bueno, el cáncer del cuello del útero o conocido cáncer del cervix es una patología muy frecuente y que causa a las mujeres especialmente en edad fértil. Estamos hablando de edad fértil cuando se inicia la vida sexual, 18 años, 21 años, hasta los 45 años. Ese es el periodo más frecuente. Hay que detectar los síntomas principales que pueden presentar para que todas las mujeres que nos estén viendo estén atentas, doctor. Efectivamente, el control ginecológico es bien importante. El ginecólogo se va a dar cuenta, por ejemplo, si una dama va a iniciar un problema de cáncer. Hay factores de riesgo, por ejemplo, tener mucha secreción vaginal, muchas parejas en la vida sexual. Esos son los factores más importantes. ¿Por qué? Porque la causa de cáncer, ya está demostrado, es a través de un virus, el virus del papiloma humano. Luego vamos a hablar y ampliar sobre eso. ¿Y el hecho de, uno de los síntomas podría ser el hecho de tener dolores durante las relaciones sexuales? ¿Hay que estar atentas a este síntoma? Eso es un mito. La causa más que se ha demostrado, el 99%, es el virus. Entonces, el virus durante la infección no te va a causar problemas de dolor. Se tiene dolor cuando ya el cáncer está avanzado, en su estadio 2, 3, 4. Entonces, te va a causar sangrado, por ejemplo, dolor, problemas urinarios, obstrucción urinaria. Pero esas situaciones se dan al extremo cuando el cáncer es muy avanzado. Doctor, ¿qué factores de riesgo son las que influyen para tener cáncer? Uno es, ya lo mencionábamos al comienzo, es la exposición a este virus. Entonces, sería bueno hablar de eso. El virus del papiloma humano lo tenemos todos, la mayoría de las personas, todos. Estoy seguro que nosotros también. El detalle es de que hay más o menos más de 100 tipos de virus. El 80% de estos virus causan problemas en la verruga, en la mano, en la cara, en el cuello. Esos son los virus benignos. Y más o menos el 10, 15% son virus malignos. Son virus que producen cáncer. Entonces, si una dama, por ejemplo, se expone a estos virus por las relaciones sexuales con diferentes parejas, o lo más frecuente, el varón tiene relaciones con otras mujeres y luego con su esposa, entonces le va a exponer a este virus. Y este virus tiene una predisposición de atacar al cuello del útero. Entonces, se aloja ahí, ataca al cuello del útero y después de 3, 4 años, da manifestaciones. Y después de 6, 7 años, da cáncer. Entonces, más o menos eso es el sí. Aparte que es una enfermedad silenciosa, por lo que he escuchado. Doctor, tenemos algunos mitos y verdades. Uno ya lo hemos resuelto, pero hemos preparado otros para poder ver si son ciertos, si no son ciertos y que todos estemos informados. Vamos a ver el primero, por favor. Mitos del cáncer de cuello uterino. Ahí está el primer mito. El cáncer de cuello uterino presenta síntomas desde el principio. ¿Esto es cierto? Eso es falso. El cáncer del cuello del útero es silencioso, como habíamos dicho. Ya en las fases intermedias o finales te va a causar problemas. Aumento de la secreción, sangrado, dolor. Entonces, al comienzo es muy silente. A ver, Sheila, vamos a ver el segundo mito. ¿El cáncer de cuello uterino se desarrolla por falta de higiene, doctor? No. Eso no significa que tampoco vamos a promover la que no sea en la higiene. Pero no es la causa en esta ocasión. No es la causa, sí. ¿Cuáles son algunas de las causas? Las causas, ya lo hemos mencionado, 99%. Hay que recalcarlo. Exacto. ¿Por qué se dice 99%? Porque dentro de la historia, una monja tuvo un cáncer al cuello del útero. Entonces, y comprobado que nunca ha tenido relaciones. Entonces, ¿cómo se explica en ella que ha tenido? Entonces, debe haber algún factor. Pero el 99% es por este virus. Listo. Bueno, continuemos con el siguiente mito, por favor. Algunas mujeres nacemos con el virus del papiloma humano. Sí. Como nos mencionaba, todos tenemos este virus. Así es. Pero hay que distinguirlo en los que producen cáncer y los que son venidos. Escuché también que si bien todos tenemos este virus, depende de nuestro sistema inmunológico para rechazarlo, para que éste pueda dar una respuesta. ¿Es cierto esto, doctor? Eso es bien importante. En el consultorio vienen pacientes y ya tienen una lesión que se llama NIC1. Es una lesión por la cual el cuellito ya se está transformando en su fase inicial. Detectado esto, uno lo que indica, ella señora, hay que hacerse una colposcopía, un estudio de papá Nicolá, un IVA y todo eso. Otra vez te dice que es un NIC. NIC es un término que se utiliza para... El patólogo te está diciendo, algo está ocurriendo en el cuello. Entonces, se toma una biopsia y en la biopsia efectivamente sale ese diagnóstico. Entonces, cuando es NIC1, el ginecólogo toma dos opciones. Uno, no hacer nada y evaluar en un año. La otra es someterle un tratamiento, hacerle una extirpación del cuello, que se llama Conolib. Y ahí, esa es la conducta adecuada. Siguiente mito, entonces. A ver, ¿no existe forma de prevenir el cáncer de cuello uterino? Sí. Vamos, tenemos que referirnos a la vacuna. Actualmente, incluso el Ministerio de Salud promueve el uso de la vacuna. La vacuna se hace desde los 9 años hasta los 14 años. Básicamente, en aquellas señoritas o jovencitas que no han tenido contacto sexual. Pero el problema también es por qué hacerlo ahora más extensivo, o por qué desde los 9 años. Porque este virus no solamente se puede contagiar por acto sexual. Podría ser por una exposición, por algo infectado a nivel genital, que no necesariamente es acto sexual. Entonces, podría infectarse. Entonces, para cubrir, se hace de los 9 años hasta los 14 años. Sí, y aparte, hablando de los niveles del cáncer de cuello uterino, ¿cuál es el primordial y cuáles ya son los consecuentes? ¿Y cuáles también son esos síntomas? Claro, los estadios del cáncer se dividen en varias etapas, pero lo más importante es los estadios iniciales. El 1B, por ejemplo, es el estadio donde se tiene que proceder con operaciones, extirpar el útero y todo eso. Pero cuando ya pasa de este estadio, estadio 2, 3, ya no se opera. Yo veo, por ejemplo, muchos médicos operando en estadios avanzados, en 2, 3, hasta 4. Entonces, realmente, si, por ejemplo, se admite esa conducta que no es la más adecuada, sencillamente, si una paciente que tenía un cáncer y con los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, iba a vivir 5 años, si le somete a una operación, acelera su mortalidad. O sea, va a fallecer a los 6 meses, 7 meses. ¿A qué se debe esto, doctor? ¿Es que el virus está invadiendo ya todo el cuerpo y no solo la parte del cuello uterino? Sí, al manipular un cáncer, al someter a una operación, por ejemplo, un cáncer avanzado, lo que estás haciendo es difundir el cáncer a todo nivel. Esa palabra conocida como la metástasis, ¿no? Exacto, la metástasis. Entonces, no es la conducta más adecuada. La conducta sería una radioterapia, quimioterapia y pasarlo a un centro especializado. Una mujer que ha sido detectada con cáncer del cuello uterino, ¿hasta qué punto puede lograr ser madre? Sí, yo, por ejemplo, soy un especialista en infertilidad. Veo y hago una evaluación muy rápida y a todas mis pacientes, el riesgo de cáncer. Todas las mujeres que incluso han tenido cáncer, pero en el estadio inicial, sí pueden embarazarse. O sea, no es un impedimento. La causa de muerte en las mujeres no es el cáncer ginecológico. La causa de muerte dentro del grupo de todas las mujeres es un problema del corazón. Mueren por infarto, por angina, un infarto masivo del corazón o un accidente cerebrovascular. Pero cuando hablamos cáncer, sí, el cáncer del cuello del útero y el cáncer de mama son los más frecuentes. Lo primero son las mujeres. Entonces, la prevención es lo más importante. Actualmente la mortalidad en el Perú está bajando. Viven más las pacientes porque se hace prevención. Antes, la gran mayoría de pacientes, el ginecólogo diagnosticaba, pero lo hacía ya en etapa terminal, en la enfermedad con metástasis y todo eso. Era muy común, por ejemplo, que los pacientes vengan con una secreción de mal dolor, con sangrado y todo eso. Ahora no se ve, yo por lo menos no veo eso, porque las mujeres están tomando conciencia de eso. Doctor, una mujer que se cura del cáncer, ¿puede aparecer más adelante? ¿Tiene que ya recibir unos chequeos de por vida? Sí, el control tiene que ser permanente. Y más si ya tuvo cáncer y está curada, puede ver recidivas. Recordemos que la infección del papiloma se da en cualquier momento. Entonces, dependiendo del hábito sexual de la dama, puede estar expuesta en más oportunidades. Cuando el cáncer de cuello uterino está en el primer nivel, ¿cómo es el tratamiento? El tratamiento es a través, uno, de hacer una operación que se llama cono. En cono se refiere a una operación del cuello, sacar el cuellito, y eso enviarlo al patólogo. El patólogo nos va a decir, la operación que usted hizo, doctor, los bordes están libres de lesión. Si los bordes que hemos enviado están libres, eso siempre a su ginecólogo, si le hacen un conolip, que es lo más frecuente, exigir enviar al patólogo y cuando usted va a recibir el resultado, dile, doctor, ¿la muestra que usted ha enviado al patólogo, están libres los bordes de la lesión? Si te dice que sí, estás libre del cáncer. Y si no, hay que seguir otros procedimientos. Si no está libre, por ejemplo, el patólogo puede decir que los bordes invaden aún todavía, ese es un problema. Entonces, por ejemplo, me hiciste una pregunta de una paciente de si quiere tener hijo, y yo le hago el conolip y me dice que está libre, acá, vamos al tratamiento de infertilidad. Pero si me dice que no está infiltrando todavía, yo tengo que pasar a un médico especialista para que hagan tratamiento. Ahí viene ya la radioterapia, la quimioterapia. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Ha ayudado que nosotros resolvamos varias dudas, más que todo para las mujeres, querido, porque este, como ya lo mencionábamos y lo volvemos a recargar, es un tema de prevención. ¿Alguna última recomendación, doctor? Sí, como ya les decía, la prevención es bien importante. Y bien tengan acto sexual y el inicio de su vida sexual, muy pronto hay que ir al ginecólogo para que les haga un chequeo inicial y posteriormente hay que hacer el seguimiento. Y para las mamitas o mujeres que ya tienen el cáncer, actualmente hay un avance tremendo. Entonces, hay que ir a los centros especializados. Tener un cáncer que está avanzando, se puede todavía curar y hacer todo lo posible por la dama. Atentos todos para hacer sus chequeos oportunos. Y por supuesto, ahora vamos a cambiar el tono de información, pero antes vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos.